El Salvador es un pequeño país de Centroamérica, se dice que es el pulgarcito de la región y aquí viven hombres y mujeres que sueñan con un futuro mejor después de haber vivido experiencias verdaderamente dolorosas y trágicas con una guerra interna que duró más de 12 años. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el grupo Megavisión de El Salvador. Permítanme presentarle de inmediato a los invitados de hoy. Mi nombre es claro Gonzalo Neto Cáceres y con nosotros está la señora licenciada Ana Guadalupe Martínez quien es firmante de los Acuerdos de Paz en representación del FMLN, ex diputada de la Asamblea Legislativa y actualmente secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. Nos acompaña también el licenciado Oscar Godoy quien es analista político, graduado en filosofía, ciencias políticas y administración pública, consultor independiente y docente de posgrado. Además está con nosotros el licenciado Juan Héctor Vidal quien es economista, graduado de la Universidad de El Salvador, máster en políticas públicas de la Universidad del Sur de California, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y columnista de la Prensa Gráfica, un diario salvadoreño. Y también está el doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, graduado en licenciatura en Economía de la Universidad de El Salvador y doctorado en Economía de la Universidad de Sevilla, España. Él es también ex jefe del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central y catedrático universitario. En las últimas elecciones los salvadoreños eligieron a un gobierno de izquierda, marcadamente de izquierdas. ¿Qué futuro ofrece este gobierno para El Salvador? ¿Qué perspectivas se han abierto luego de las últimas elecciones aquí en El Salvador, licenciada? Bueno, yo creo que la parte más importante ha sido la expectativa de cómo un gobierno que es totalmente contrario a lo que han sido los anteriores gobiernos de la derecha podía responder a dos grandes problemas que tiene el país, que es el problema de la seguridad y el problema del crecimiento económico. Así es que hoy, a varios meses de haber sido elegido y tomado posesión un gobierno tal y como lo hizo en la presentación, totalmente de izquierda, sin ningún tipo de matiz, estamos esperando precisamente con qué planes se van a enfrentar esos dos grandes retos que tiene, no este gobierno, los gobiernos que vienen o los que estuvieron anteriormente, el tema de la seguridad y del crecimiento económico. La realidad implica no poder concretar una serie de ideales que se tenían para cuando se llegara al gobierno, mientras, por el otro lado, los sectores más conservadores ven esto a lo mejor como una oportunidad para darle golpes al gobierno, decir, señores, o hacen lo que nosotros queremos o ustedes siguen siendo los comunistas de siempre. Yo no voy a negar que hay ciertos sectores que todavía se mantienen atrincherados en viejas posiciones, pero estoy convencido también de que el sector privado, en general, no ve otra salida que un modelo económico más cercano a la socialdemocracia. Nosotros todavía no vemos un cambio fundamental en la política de este gobierno, que siendo todavía muy nuevo, pero es que no es el primer gobierno en el FMLN, es el segundo gobierno en el FMLN. Y han quedado resabios del distanciamiento que hubo entre el sector privado organizado y el tercer gobierno. Hay que reconocer en el presidente Lánchez Serén que él, desde su discurso de innovación, invocó y dio la unidad nacional. Pero en los hechos no hemos visto nosotros nada concreto que va en esa dirección. Y entonces, creo yo que eso no está faltando. Alrededor de dos temas que Ana Guadalupe mencionaba y en los cuales coincidimos todos. El lento crecimiento, de hecho, El Salvador, a pesar de haber sido, en los años anteriores, el líder de Centroamérica en materia de crecimiento económico, industrial, clase media, hoy es el más atrasado, no de Centroamérica, crece a las tasas más bajas de América Latina. Y, por supuesto, es aparejado al fenómeno de la violencia, donde también ocupamos lugares de dudoso privilegio. Don Oscar, ¿cuál es la política del gobierno para poder responder a las necesidades de la población en el campo económico y social? ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo? ¿Y cuáles son las dificultades que tienen para llevar a la práctica esos deseos? Hemos urdido una política denominada la política de transformación productiva. Yo creo que algo que ha sido muy importante en este gobierno es haber retomado un conjunto de análisis, de investigaciones hechas por el Banco Central de Reserva, en la cual se dejó clarificado que el anterior modelo de crecimiento basado en el mercado no había dado los resultados esperados y esto había llevado como consecuencia que un millón de personas estén sufriendo desempleo y subempleo. Es decir, una falta de empleo digno. Por otro lado, la pobreza multidimensional, estamos en el puesto 51 de 105 países y esto dio lugar a que nosotros aspiráramos a una política pública donde generáramos empleo de calidad y un crecimiento con igualdad de oportunidades. ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Bueno, lo estamos consiguiendo a partir de una política que denominamos de transformación de la estructura productiva. Nuestra economía se ha especializado en servicios de bajo valor agregado y queremos retomar la agroindustria, queremos retomar la industria manufacturera y los servicios avanzados. Una cosa son los deseos, otra cosa la realidad. ¿Cómo funciona eso en la práctica? En la práctica llevamos ya más de seis meses de un diálogo entre el sector privado, los sindicatos y el gobierno en el cual hemos llegado a consensos mínimos. Para un caso, el sector público ofreció a 135 empresas que forman parte de la política de transformación productiva qué bienes públicos podemos dar en la parte de acceso al financiamiento, en el tema de reducir tramitología, burocracia y sobre todo formación del recurso humano. Hemos consensuado un plan de trabajo entre estos tres sectores y estamos encaminándonos a tratar que estos fallos del mercado como también fallos del gobierno faciliten la producción y la diversificación productiva. Señor Ana Guadalupe, esto significa que con estas políticas es posible pensar que los problemas que usted señalaba al comienzo los problemas económicos del país y sobre todo el problema de la pobreza y la violencia que se conocen pueden tener una solución a corto plazo o todavía queda mucho camino por recorrer. Fíjese que yo pienso que todavía el país necesita un acuerdo nacional en grandes temas que no se ha producido. Yo creo que el licenciado Cabrera ha tocado una parte pequeña de la problemática que vive el sector, digamos, productivo, el sector privado, que es el vinculado a los servicios que se le pueden ofertar para generar algún nivel de nuevos empleos. Pero realmente, a mi manera de ver, lo que el país necesita es una discusión de rumbo, porque no está claro hacia dónde va en 5, 10, 15, 20 años el país. Estamos ubicados en la región centroamericana, donde geográficamente es un privilegio, todo mundo dice que es el corredor de mercancías más importante del mundo porque tenemos al canal de Panamá y que Centroamérica en su conjunto podía precisamente desarrollar su logística para convertirse en ese gran canal de mitología y de tránsito de mercadería. Pero los que han sido eficientes en usar geográficamente nuestra región ha sido el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas, no hemos podido ni localmente ni regionalmente tener políticas que nos lleven a desarrollar precisamente eso que es nuestro principal activo como región, que es ser el corazón de Centroamérica y tener el canal de Panamá y probablemente otro nuevo canal que está discutiéndose si se construye o no en Nicaragua. Yo creo que sería la oportunidad para los presidentes centroamericanos de discutir alrededor de la perspectiva de ese nuevo canal y nuestra inserción precisamente a partir de ser una región de muy eficiente manejo de logística de mercancías. Es decir, la perspectiva de El Salvador, por lo que nos dice la licenciada, son un poco magras en lo nacional en este momento, los proyectos se están desarrollando, hay que decirlo, también, pero la única perspectiva que tiene El Salvador es una perspectiva centroamericana, una perspectiva en el marco de una alianza con los socios de la región. Sí, yo particularmente creo que El Salvador está en un contexto de oportunidades, pero el problema no son las oportunidades, el problema es la trampa de lenta comprensión de lo político desde el gobierno, la trampa de lenta planificación desde el gobierno, la trampa de lenta ejecución desde el gobierno, la trampa de no tener una visión pragmática concreta de los asuntos estratégicos del país, despojarse de las preconcepciones ideológicas y vincularse a las necesidades estratégicas del país y conciliar mediante un diálogo político de altura sobre cómo comprender los problemas del país y qué soluciones concretas darle. Porque mientras haya círculos del gobierno que crean que el empresariado es un antagonista, esto no va a caminar por mucha buena intención que en algunas intenciones haya. El Salvador necesita elevar el nivel de la política, elevar el nivel del diálogo y elevar el nivel de compromiso y comprometerse juntos gobierno y sectores claves de la producción del país para dignificar la política y ponerla al servicio de la gente. Problemas como la seguridad, el lento crecimiento y la falta de oportunidades para la gente necesitan una intervención rápida de alto nivel. Pocos países han tenido una historia como la que está viviendo hoy día El Salvador, muy dolorosa en el pasado también, y al mismo tiempo el hecho de que un hombre que estaba luchando en la guerrilla con las armas en la mano se convierta en presidente democráticamente electo. Ni siquiera el más radical de los líderes de la izquierda latinoamericana, Evo Morales, estuvo en guerrilla alguna. El presidente de El Salvador sí lo ha estado. ¿Ha cambiado el presidente? ¿Ha cambiado los hombres que le acompañan? ¿O es cierto lo que algunos señalan, en el sentido de que quizás todavía es un dirigente que quisiera llevar El Salvador a una perspectiva de izquierda como la de los países del ALBA? Yo creo que ese es precisamente uno de los grandes interrogantes que tenemos en general a los salvadoreños, que no se observa un rumbo claro. Y esto, si uno lo confina exclusivamente a la vocería de la alta dirigencia del partido en el poder, a veces da la impresión de que el profesor Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, quiere suavizar las cosas, acercarse a sectores. De repente, el día siguiente, viene a un alto vocero de la Comisión Política a decir todo lo contrario. Lo acabamos de vivir nosotros en el plano de las relaciones internacionales, lo que yo le llamaría una ambivalencia en el discurso del gobierno. Un más reciente proyecto de resolución en las Naciones Unidas que condenaba el atropello a los derechos humanos de parte del gobierno despótico de Corea del Norte. Bueno, francamente, El Salvador hizo causa común con Venezuela, con Nicaragua, con Ecuador y con Bolivia. Y por otro lado, días antes nosotros habíamos visto el gesto de acercamiento del presidente Sánchez Serén, aunque sea por intereses del país. Reconocer los beneficios que da un tratamiento para los salvadoreños radicados en los Estados Unidos. Y por supuesto, esa nueva convocatoria que liderada por el BID realizó una reunión en Washington hace unos días para ayudar a que los países del Triángulo del Norte combatieran con algún grado de solvencia. Eso que nos abate a todos, especialmente por el problema del narcotráfico, que es un problema que reconocemos que una vez Colombia moderó el problema, lo trasladó a Centroamérica. Y México también ahora es un vehículo, digamos, para agravar el problema. Hay que decir que, si bien es cierto, El Salvador optó por votar a favor de Corea del Norte, lo cierto también es que el actual gobierno ha tratado de mantener excelentes relaciones con los Estados Unidos. De hecho, esa excelente relación con el gobierno de Obama y con los Estados Unidos existe. Existe y es saludada por la mayoría de los salvadoreños como algo muy positivo. Además, paralelamente, una de las primeras medidas del gobierno fue entrar a Petrocaribe. Por entrar a Petrocaribe, a un gobierno de Honduras, lo sacaron en pijama y lo fueron a tirar a otro país con un golpe de Estado. ¿Cómo han cambiado las cosas en Centroamérica? ¿Estamos viviendo una nueva realidad política? Yo creo que ha habido una transición democrática. En el caso salvadoreño, hemos tenido una historia de un acuerdo nacional que fue la finalización de la guerra civil y hemos entrado a una etapa de elecciones en la que por segunda vez los salvadoreños votan por el FMLN. Esto creo que es muy importante porque es una visión política que está tratando de diseñar una política exterior amigable con el gobierno de los Estados Unidos y un ejemplo de esto fue la retificación del FOMILENIO por parte de los Estados Unidos y la MSC. El representante de la MSC planteó, hará unos meses, que hay un buen clima para invertir, se han hecho progresos en el clima de inversión y esto ha dado como resultado que fruto de estos diálogos de julio al medio de octubre, las inversiones que el Banco Central ha recabado del sector empresarial transitan de 626 millones a 2.580 millones. Esto es inédito. Es primera vez que nosotros tenemos información fidedigna de parte de las empresas que nos proveen de esta información. Por otro lado, quiero también destacar que la política pública está girando en el sujeto que es el ser humano. Estamos tratando de eliminar esas formas de empleo que no son dignos. Estamos tratando a través de políticas públicas concretas de reducir la pobreza, pero esto no va a ser fruto solo de la política pública. Gran parte de la responsabilidad también es del sector privado. Consideramos que la integración regional debe ser retomada a nivel de todos los países de la región con el objetivo de sentar las bases para una política pública común. Seremos un gobierno participativo, amplio, transparente y plural y somos la única opción para continuar profundizando los cambios, dijo el presidente Serén antes de las elecciones. Después de las elecciones, ¿estas palabras se han cumplido? Yo creo que este gobierno y sobre todo el presidente Sánchez Serén tiene una actitud abierta de diálogo, pero creo que ese diálogo no ha sido profundo, creo que se ha quedado muy en la superficie, muy en el estilo y no en el contenido, porque sigo manteniendo mi tesis de que la discusión a fondo con todos los sectores o los sectores más importantes de la vida económica, política del país no se ha producido, no hay un consenso, no hay un acuerdo de hacia dónde va a ir El Salvador. Yo saludo lo que decía el licenciado Cabrera de que se están tratando de mejorar algunas de los señalamientos y las críticas que en su momento ha hecho el sector privado en ese diálogo sobre el tema de mejorar la tramitología, de hacer esto, pero eso no es exactamente lo que el país necesita. El país necesita una discusión y hacia dónde vamos. Coincido con Oscar Godoy, para diferenciarlo de nuestro otro Oscar presente en el programa, que el modelo con el que toman, con el que van al gobierno, ha tenido que o posponerse o desecharse, porque las condiciones con las que entra son totalmente distintas al momento en que ellos estaban discutiendo por allá, por el 2012. Venezuela entra en una situación crítica, la baja del petróleo, las condiciones también regionales no son adecuadas como para poder concebir un modelo tipo Nicaragua con un Daniel Ortega, que por supuesto domina las instituciones, aquí se intentó, pero hubo un rechazo muy fuerte de la ciudadanía de cooptar instituciones estratégicas, como podría ser la Corte de Cuentas, como podía ser precisamente la Corte Suprema de Justicia u otras instituciones que de alguna manera hacen los pesos para otros segmentos que tienen otras ideas ideológicas. Repito, el problema esencial es que no estamos de ninguna manera claros qué es lo que este gobierno quiere, ni mucho menos si ha puesto en la mesa ideas para consensuar el rumbo del país. Creo que eso nos está haciendo falta. ¿Es posible este diálogo con los sectores de derecha? Es posible. De hecho, en la medida en que uno escucha los diferentes referentes de la derecha, eso es lo que piden, un diálogo más transparente, más concreto, más traumático. ¿No puede darle palos al gobierno todos los jueves? No. Porque yo no creo que se le esté dando palos al gobierno. Al gobierno se le reclama eficiencia, se le reclama eficacia, se le reclama sentido político común, se le reclama que asuma la conducción del país, porque ese es el vacío que se percibe, de que hay funcionarios pero no hay gobierno. Esa es una afirmación fuerte que yo la he escuchado en varias universidades, de que hay un aparato de gobierno pero no hay gobierno esencialmente hablando, no hay gobierno políticamente hablando. Entendido el gobierno como el ente que interactúa para articular a los diferentes poderes del país, porque eso es una falla de algunos sectores del gobierno que creen que ellos son el poder, pero el poder está estratificado, está segmentado, está el poder psicopolítico que representa la sociedad, el poder psicosocial, está el poder tecnológico y científico que está referido a las academias de este país, está el poder económico que está representado en los sectores empresariales y está el poder político que lo ostenta el gobierno en sentido formal pero que es infuncional si no se articula en función de los intereses estratégicos del país. El diálogo es posible, pero ¿cuál es el diálogo posible? Es el diálogo que es necesario. ¿Cuál es el diálogo necesario? El que tenga contenido político estratégico, el que sea honesto, el que sea transparente. Cualquier tipo de diálogo que no obedezca a ese mandato es un diálogo de maniobra electoral y a eso es lo que se resiste en muchos sectores. Y estamos ya en campaña electoral para las elecciones de alcaldías y de parlamentarios. Y ese es el riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, ese diálogo seguramente se va a posponer de aquí a un año, un año y medio más y ya empieza a acabarse, entramos en la segunda etapa del actual gobierno. ¿Quiere decir que es una ilusión el diálogo? El diálogo no es una opción, es un imperativo categórico para nuestro país. Si nosotros o el gobierno sigue con la tendencia de acercamientos a países del Coro Sur, especialmente Cuba, que pretenden todavía reivindicar de acá en el cuarto del siglo XXI las ideas de los 60 yo creo que no vamos a ninguna parte. Y yo para adherir a algunas ideas que se han planteado yo creo que el gobierno actual ha actuado con cierto pragmatismo de la realidad económica que le heredó a los dos gobiernos anteriores. Pero definitivamente como aquí tenemos un sistema electoral yo diría muy suigenes, muy complicado. Siempre estamos en elecciones. Oye, usted me pregunta por la campaña se inició desde hace ratos pero no tenemos digamos todavía la autoridad en el Tribunal Supremo Electoral para que le ponga coto a ese cáncer de la política nuestra. Y enfrente tenemos grandes definiciones que solo las podemos entender o enfrentar los problemas que están detrás de ellas solo unidos. Ahí tenemos un problema fiscal que es como el talón de Aquiles. Tenemos el bajo crecimiento inclusive nuestra política exterior en términos económicos. Yo creo que Centroamérica para El Salvador y para el país centroamericano ya se quedaron chicos. En vez de estar viendo la alianza del Pacífico por ejemplo nosotros estamos viendo como intercambiamos a través de trueque productos alimenticios que tanta falta nos hacen por los alimentos que necesitan los vehículos nuestros como es el petróleo. Eso no puede ser. Y eso no es una cuestión económica es ideológica. Después vienen grandes definiciones y ahí está hemos leído un poco de lo que fue el inicio de la seguridad social de Alemania y aquí tenemos un problema pero crucial en el sistema de pensiones agravado por la decisión que se tomó en el gobierno del presidente Flores de organizar la economía que quiero aclarar. Fui uno de los principales opositores a esa medida y eso nos hace la diferencia en materia de crecimiento creo yo aparte de la espada de la democracia sobre el sistema político que se va a causar el país que nos hace enfrentar problemas que no están enfrentando otros países solo allí. Para enfrentar esos problemas se necesitan recursos ¿cómo está la caja del país? ¿está el gobierno en condiciones de disponer recursos para financiar los proyectos de los cuales se quiere profundizar en el campo de la educación en el campo de la salud la modernización del Estado para acelerar la dignificación en el caso del empleo y poner énfasis en la juventud ¿de dónde sale el dinero? Primero quisiera matizar que las políticas públicas fueron desmanteladas desde la década de los 90 se consideraba que solo el mercado tenía que asignar eficientemente los recursos se ha estado trabajando la función de planificación porque se creía mucho en que la aprobación de políticas era por mayoría simple así se firmó los tratados de libre comercio la dolarización en suma este país le ha costado mucho llegar a acuerdos mínimos a llegar a políticas públicas que sean de mediano plazo como un ejemplo del pacto de la Moncloa pudiera ser un ejemplo por donde abordemos qué tipo de país queremos para los próximos 50 años queremos ser un país pero mientras se llega a eso hay que tener presente que la gente no puede seguir esperando la gente dice bueno nos prometieron esto educación mejor trabajo mejores condiciones de seguridad y la pregunta es entonces ¿hay recursos para eso? bueno primero la situación fiscal en este momento es un déficit fiscal de menos 4% donde el 50% del déficit se explica por el costo de las pensiones por otro lado la elevación de la deuda que hemos tenido alrededor del 57% del Producto Interno Bruto obedece principalmente a este lento crecimiento económico que hemos observado en los últimos 10 años que está haciendo el gobierno es tratando de elevar ese crecimiento potencial porque no hay una solución solo con políticas de reducción de gasto corriente y no vamos a poder suplir las necesidades en términos de inversión pública o en términos de gasto social creo que el gobierno estamos conscientes que con el sector privado con los trabajadores debemos de crecer no nos sentimos satisfechos está creciendo este año a una tasa de 2.2% la solución del problema fiscal la podemos encontrar si crecemos a tasas del 4% de manera sostenida esto es creo yo lo importante de los acuerdos políticos que hay que ser pragmático y ver que el verdadero problema en el muy corto plazo que tiene este país es de generar empleo crecer por encima del 2% y solo en esa medida nosotros vamos a poder solucionar la provisión de bienes públicos en todo caso es interesante ver como el actual gobierno a pesar de lo que ocurre con otros que en el caso de México por ejemplo que parece ser que les gusta vivir en el Luco el presidente de aquí de El Salvador es un hombre que se caracteriza por la sencillez y por la austeridad de hecho renunció a cambiarse de casa y sigue viviendo en la propia casa de siempre y uno se pregunta ¿es el nuevo Mujica de América Latina? bueno yo no esperaba más de él porque efectivamente un país que tiene dificultades financieras que está precisamente buscando mejorar el crecimiento es obvio que viniendo de la izquierda donde hay un marco moral de conducta pues asumiera roles que en el pasado se han visto en otros presidentes y actitudes que se han visto y estilos que se han visto en otros presidentes sobre todo en los últimos 20 25 años yo pues obviamente eso lo considero muy positivo es una señal de que pues es congruente con su manera de pensar y de donde precisamente venimos y viene él también así es que me parece una señal importante yo la aplaudo pero creo que hay que pasar más de la superficie al fondo y me quedo con la parte última de Oscar Godoy donde dice hay que establecer un diálogo estratégico lo de honesto y transparente pues son calificativos que se los darán los que participan ahí pero el diálogo estratégico en este país como fue el que se abordó en la mesa de negociación para llegar a los acuerdos de paz no se ha vuelto a producir porque siempre se está en las medidas puntuales que yo las aplaudo y creo que hay que también abordarlas porque son las respuestas de corto plazo pero el diálogo estratégico con el sector privado con los sectores políticos con los sectores más importantes de la vida económica y social del país no se ha abordado se sientan en una mesa donde hay una especie de consejo de desarrollo los principales empresarios del país con delegados del gobierno pero a discutir lo que ya se aprobó que es el fondo del milenio que son 300 millones de dólares que se tienen que ejecutar en los próximos meses y años en la zona costera del país si eso ya está si eso ya es proceso de ejecución el que nos debe de preocupar para ser eficientes en el uso de ese recurso pero para adelante ¿qué hay? Podríamos decir que hay un país que marcha un tanto al margen de lo que es la visión estratégica del gobierno y un tanto al margen de lo que es la visión estratégica de los sectores de derecha y que se necesita un diálogo diferente ¿cuál sería la base de ese diálogo diferente? En primer lugar yo lo he dicho en otros lugares tienen que reconocerse a los diferentes poderes del país mientras cada agrupamiento político crea que él es el único referente del poder eso ya tiene una falla funcional reconocer que los poderes que se tienen son limitados y que la única manera de avanzar en una estrategia de país y en un diálogo que construya ese planteamiento es que todos unidos debemos aportar que todos unidos tenemos parte de la razón para iniciar ese diálogo que necesitamos necesitamos demócratas y el Salvador tiene déficit de demócratas el Salvador tiene abundancia de personas orgánicas políticamente orgánicas en términos de partidos de orgánicas como militantes con compromisos ideológicos bien marcados que no les permite esa ruptura que lleve a sentarse a la mesa reconociéndose asumiendo que el país está en crisis y asumiendo que es necesario tomar acciones inmediatas ¿qué críticas se le puede hacer a los sectores conservadores a los sectores de la derecha del país? Es un asunto de dos días pues yo no me imagino a El Salvador siguiendo la línea del siglo XXI lo que quisiéramos muchos es que ese es el modelo que se habla mucho pero si digiere poco se acerque a un modelo de economía social de mercado porque yo aquí estoy un poco en desacuerdo con Oscar Oscar en el sentido que se abandonaron las políticas públicas la verdad es que se hicieron políticas públicas y de fondo hubo una apertura comercial que algunos la pueden criticar porque eso ha significado el desmantelamiento de nuestro barato productivo prácticamente sino habernos preparado como Chile como Costa Rica como en Honduras para enfrentar la competencia internacional el el tren monetario tampoco es una cuestión trivial en lo que nos está pasando el asunto es como el gobierno modera su discurso no en la persona del presidente de Sánchez Serena sino en los que dicen que son los que realmente están detrás del trono y lo vemos en enfrentamientos diarios con la empresa privada se ve mayor austeridad pero por otro lado se ven expresiones de lujos que van más allá de la capacidad del país frente a la situación crítica que vive se habla de los nuevos millonarios diputados presidentes autónomas y hay un problema ahí que no 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 ha podido enfrentar todavía no sé cómo lo ha enfrentado el problema yo quisiera ahora ya concreto y sin números saber cuál es la filosofía del gobierno en materia de dinero usted como hombre del banco central hacia dónde se oriente la solución de los problemas cuáles son los principales problemas que quiere atacar y cuáles son los problemas que se están resolviendo con recursos del estado el gobierno está haciendo un ajuste fiscal de 1.5 en 3 años sin caer en un tema de de un ajuste discriminado de reducción de gastos porque esto podría traer como consecuencia una reducción de 1.5% en el crecimiento otra de las vías que nosotros hemos avanzado es crecer más la solución de la falta de recursos en este país implica crecer más tenemos ya decíamos más de 10 años de estar creciendo a una tasa de 1.9 que es producto de las políticas públicas a ultranza pro mercado necesitamos encontrar ese punto intermedio con la política pública y por otro lado es importante también cómo la responsabilidad social empresarial se ve en hechos concretos en tributar en reducir la evasión y la evasión fiscal que anda alrededor del 31% del PIB licenciado usted participó del FMNL en el pasado soñó con la idea de una de una sociedad diferente quizás una idea de una sociedad socialista hoy día es bastante crítica por lo que nos ha contado ahora cómo siguen sus sueños personales de cara al país y cómo cree usted que se podría resolver este impase que hay entre salvadoreños de izquierda y de derecha para convertirse en salvadoreños con una sola meta llevar adelante el país bueno yo le quiero comentar algo que tiene que ver con una pregunta que le hizo a don Héctor Vidal y es la derecha porque si bien es cierto como decía Oscar los sueños del FMLN de todavía del socialismo de hace 25 años podrían estar guardados pero presentes en su diario también en la derecha yo no he visto en este momento de manera clara y contundente al sector privado o a los voceros del sector económico poner sobre la mesa una discusión de un modelo moderno distinto con nuevas ideas de lo que fue tradicionalmente la manera en que hicieron riqueza en este país en los últimos 30 años no he visto nada en la mesa siempre el comercio siempre evadir máxima ganancia evadir en lo social evadiendo impuestos buscando eludir no veo en ninguna una de las dos grandes fuerzas políticas o económicas en el caso del sector privado que esté sobre la mesa nuevas ideas y le quiero contar algo no es para que nos desilusionemos sino para hacer un diagnóstico completo hace un par de semanas asistí a un evento convocado por la universidad centroamericana de los jesuitas precisamente un evento donde decía el salvador 25 años después de la muerte de ellos y de 23 años después de los acuerdos de paz y me voy encontrando a excepción del analista político que además es un alto funcionario del programa de naciones unidas para el desarrollo del pnud todos ellos que todos eran jesuitas con el mismo discurso las mismas frases y la misma actitud de hace 25 años entonces la intelectualidad se quedó hace 25 años la derecha también y la izquierda que está en el gobierno sin poder ejecutar su viejo ideario socialista lo que se necesita es un diálogo estratégico pero poniendo sobre la mesa todas las nuevas ideas que se tengan por parte del sector privado por parte de este gobierno y también que opinen los sectores académicos e intelectuales que ahora hoy por hoy están repitiendo las viejas frases del pasado creo que el país tiene una perspectiva Oscar decía tenemos oportunidades yo también así la creo pero en un mundo distinto del que conocimos hace 20 30 años y con nuevas realidades que hay que asumir cada parte que ya no va a ser posible repetir la derecha se ha quedado en el viejo esquema también no es que aquí hayan nuevas ideas del sector privado para decir desarrollemos el país con estas nuevas ideas la misma situación llegar al gobierno hacer uso de las instituciones para seguir enriqueciendo y seguir haciendo comercio como lo habían venido haciendo en el pasado y así llegamos al final de este programa seguramente alguien se preguntará por qué no hemos tratado el tema de la inseguridad que es un tema bastante grave y difícil aquí en El Salvador es precisamente porque hemos dedicado un programa completo para estudiar esa situación El Salvador sueño de una vida mejor grandes esperanzas y un camino muy difícil por delante gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos